Quiero pedir perdón al pueblo de Venezuela, a Maduro, y también a Néstor y a Chávez, porque Chávez nos dio una mano cuando nadie nos daba. Nos dio dinero, nos ayudó a Néstor, y Néstor lo quería y lo respetaba mucho a Chávez y al pueblo de Venezuela. Yo les quiero pedir perdón, estoy avergonzada de lo que hicieron ayer, avergonzada del canciller. Es un tipo que no sabe dónde está parado, ni qué es lo que está representando. Me dio mucha vergüenza, y no sé cómo pedirles perdón y disculpas. Ellos recibieron a tantos argentinos que se iban del país cuando la dictadura los corrió, y con qué amor. Desde esa época que yo voy a Venezuela, del 78 fui por primera vez. Conozco a ese pueblo, lo que sufrió y lo que le dio Chávez. Y lo conozco a Maduro. Y conozco lo que está haciendo para sostener ese gobierno al que lo quieren sacar. Así que perdón, Maduro, perdón, pueblo venezolano, perdón por lo que hizo el canciller, perdón en nombre de las madres y en nombre de millones de argentinos que hoy estamos avergonzados de tener semejante canciller. Perdón, 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 mil veces perdón. El pueblo raza, raza, madre de la praza, madre de la praza, madre de la praza, madre de la...